Cáceres, salió Gutiérrez, pegó Gutiérrez, ahí va Gutiérrez, Gutiérrez, qué bárbaro, Messi libre, está molestado, está molestado, está molestado, se tiene que ir. Afuera, afuera. Y sabe que se tiene que ir. Sí, claro. Pero se le iba, se le iba con a Gutiérrez que encontró el rebote y se levantó antes que él. Expulsado en Uruguay, 38 minutos Cáceres. Le quedan 7 minutos a este partido. 7 minutos le quedan a este encuentro. Chile sigue ganando el partido por 1 a 0. Hay tiro libre para la Argentina. Tiro libre, qué va a manejar Verón. Para mí, supongo, la jugará para que Messi busque por lo menos la individual. Yo creo que eso es que hay que hacer. Que Messi se abra un poco más todavía, que vaya más al costado. Hay un hombre en barrera. Se viene Tevez y no dividirla, ¿no? Bueno, lo dejó. Ahí está la distancia. Acaba Messi, viene del centro, tocó para Verón, pegale, Bruja. Pero... ¡Gol! 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 Argentino, 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 señores, y gol argentino, gol argentino. A los 40 minutos señores, a los 40 minutos Volati, es la primera que tocó Volati, dice que Argentina le está ganando a Uruguay por 1 a 0, pero todavía sigue, la busca Brau, Argentina 1, Uruguay 0. Y tenía que venir el toque, piden posición adelantada, piden cualquier cosa, piden peligro, porque una pelota que no puede rechazar definitivamente la defensa a Uruguaya, después de un remate no del todo violento de Verón tras la sesión en el tiro libre de Messi.